Y ahora vamos a la propuesta de reformas electorales que presentaron este jueves la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, en lo que se perfila como la base fundacional para la creación de una coalición política nacional. Una propuesta de reformas que pretende restablecer la confianza en el sistema electoral y que parte de la premisa de que cualquier reforma debe estar precedida de la liberación de todos los presos políticos y del restablecimiento de las libertades democráticas que han sido conculcadas por el régimen. La Alianza y la UNAP proponen hacer cambios a la constitución política en materia electoral, entre ellos establecer la no reelección presidencial y el restablecimiento de la segunda vuelta electoral y la postulación de candidaturas por asociaciones de suscripción popular en las elecciones regionales y municipales. La propuesta titulada Unidos Construyendo Consenso sobre Reformas Electorales propone despartidizar las estructuras electorales y administrativas, nuevos mecanismos para el nombramiento en las juntas receptores de votos, observación electoral obligatoria, divulgación de los resultados en el sitio web del Consejo Supremo Electoral detallados por junta receptora de votos a nivel nacional, publicación de todas las actas de escrutinio en el sitio web del Consejo Electoral, fiscalización de partidos políticos en tiempo y sin exclusiones, depuración, actualización y auditoría del padrón electoral. Y para conocer más al fondo los alcances de estas reformas electorales y la propuesta de la Alianza y la UNAP para conformar una coalición política nacional, conversamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica y con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y esto fue lo que nos dijeron. Gracias, Félix, Juan Sebastián, por estar en este programa. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Qué significa esta propuesta conjunta que se presentó el jueves entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre reformas electorales, que también incluye reformas constitucionales? Félix, ¿este es un medio para la acción política o es un planteamiento programático? Es un primer gran paso para la coalición. Nosotros hemos sostenido en todo momento de que los esfuerzos de unidad no se limitan a un esfuerzo electoral, pero sin lugar a duda este es un proceso fundamental en el sentido de que no se puede ir a elecciones bajo las condiciones actuales de represión, bajo el hecho de que hay paramilitares que impedirían cualquier ejercicio de las libertades, pero hay una tarea a veces un poco engorrosa de hacer, que es el desarrollo de una propuesta. Y esta propuesta conjunta ha sido el resultado de un trabajo de muchos meses, no solamente de la Unidad y la Alianza, sino también de un grupo promotor de reformas electorales. Alguna gente dice, pero ¿cómo están hablando de propuestas de reformas electorales si, como ustedes mismos dicen, en esta propuesta no están las condiciones políticas, no se han liberado a los presos políticos, no se han restituido las libertades democráticas y el régimen en los dos diálogos nacionales en los que ustedes han estado sentados y presentes, ni siquiera han discutido el tema electoral? Sí, yo creo que en ese sentido, en el evento se dijo bastante claro que esto es una moneda con dos caras. La primera cara de esta moneda, que es la moneda de la lucha por la justicia y la democracia, pasa por la liberación de los presos políticos y la restitución de los derechos y garantías ciudadanas, Carlos. Y la otra cara de la moneda es precisamente asegurar con posiciones como las que hicimos el jueves pasado, de que era muy importante tener primero una posición de consenso en las dos organizaciones y segundo, este sistema electoral que es una necesidad para Nicaragua. En ese sentido, a tu pregunta, es más que todo un elemento programático, más que una posición negociadora. Es decir, ¿cuáles son los cambios necesarios que se deben de hacer para que el sistema electoral sea efectivamente el sostén de la democracia? Pero antes de eso, y fue por eso muy importante que participaran las madres de los presos políticos, que mandaron un mensaje de decir, bueno, lo primero es lo primero. Lo primero es la restitución de derechos y garantías, la liberación de los presos políticos y este tema de reformas electorales hay que hacerlo eventualmente para que no vuelvan a haber presos políticos y para que los derechos constitucionales prevalezcan para siempre en Nicaragua. ¿Cómo se logran llenar esas condiciones políticas si el propio jueves, después de que se presentó esta propuesta y cuando las madres quisieron expresarse fuera del hotel intercontinental Metro Centro fueron agredidas? ¿Vos mismo fuisteis agredido por la policía y todos los que estaban ahí presentes en un lugar donde simplemente no se permite la más mínima manifestación de la libertad de expresión? Precisamente eso refuerza lo importante de que tiene la primera cara de la moneda, es decir, de que no podemos estar en una sociedad donde la policía reprime de esa manera tan salvaje a las madres de los presos políticos. Precisamente hubo un evento donde queremos mandar un mensaje, mandar un mensaje a la nación de la búsqueda de la solución al problema. Pues la solución al problema acá tiene que pasar por un consenso nacional, unas elecciones libres, transparentes, adelantadas, con un sistema electoral transparente y con eso se puede conseguir una solución de consenso. Pero lo que llegó ahí la policía es repartir palos. Ahora, Félix, ¿de dónde nace, de dónde surgen las fuentes de presión política para presionar al régimen y lograr esta reforma que ustedes están planteando? Primero la liberación de los presos, la restitución de las libertades democráticas y después estas reformas con todos los alcances que están presentadas aquí. La presión que más lastima al régimen es la unión de la sociedad nicaragüense de cara a una transición democrática. El ejercicio de las reformas electorales incluso yo diría que es más una calistenia de esa coalición. Yo creo que hay total claridad de ambas organizaciones de que no hay condiciones en este momento, como muy bien ha explicado Juan Sebastián. Sin embargo, la presión, para llegar directamente a tu pregunta, que genera la unidad que pueda tener el pueblo nicaragüense frente a la dictadura es algo que realmente les debilita. No existe un régimen sólido. Lo que hemos encontrado hoy es el fruto de su miedo y de su temor. Lo que existe es una oposición fragmentada. Es decir, nosotros reconocemos que la enorme mayoría de la población nicaragüense no quiere a Daniel Ortega, pero no tiene en este momento una plataforma de unidad que les pueda representar en ese esfuerzo de transición hacia una Nicaragua completamente distinta, una Nicaragua de libertad, de paz, de justicia, de memoria, de no repetición. Y precisamente este es un esfuerzo concreto en donde la unidad y la alianza cívica muestran un primer gran paso en esa coalición. Quiero insistir en que la coalición no termina con la unidad y la alianza. Hemos discutido con mucha transparencia que es fundamental que a esta coalición, que es un proceso en construcción, se le deben sumar otros actores sociales y políticos. ¿Qué es esta coalición que están construyendo? Están hablando en este momento de una unidad programática en cuanto a la reforma electoral. Antes ustedes han presentado una propuesta mínima de gobierno, la alianza ha hecho otras propuestas, han surgido de diferentes sectores. La pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿hay unidad de criterio en temas programáticos? Entonces, ¿qué es lo que impide que se forme esta coalición? ¿Es un problema de estrategia política? ¿Es un problema de organización, de liderazgo? ¿O es que no hay claridad en los temas programáticos? El otro día que estábamos en Chinandega nos decían por qué hay tantas organizaciones y por qué hay tantos liderazgos dispersos, ¿no? Porque lo que hay es realmente una dispersión más que una fragmentación. Y la respuesta que yo di a esa pregunta es que porque es la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, como decía Félix. Entonces yo creo acá, Carlos, de que tenemos que de alguna manera juntar gente que estaba en el 19 de abril haciendo otras cosas antes y que se ha sumado a esta lucha. Ese grupo de gente, ese grupo enorme de jóvenes sobre todo, que ahora está altamente politizado, surgió de una base autoconvocada que está tomando el tiempo de que estas organizaciones maduren. Y también están organizaciones que existían previo al 19 de abril que también han jugado un papel político importante. Entonces, este es un proceso que yo lo llamo de construcción de confianza. Más que irse a tomar una foto y firmar un documento, aquí tiene que haber una confianza. Yo creo que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco hemos consolidado bastante esa confianza. Obviamente hay otras organizaciones en el espectro político que tienen que ser incorporadas. Entonces yo creo que unidad en esta gran coalición va a haber porque hay un mal mayor que nos une, hay una democracia que nos ilumina como objetivo fundamental, pero que este es parte de un proceso, Carlos. Es decir, no queremos llegar a este proceso y que después se rompa. La unidad es lo más importante en este momento y hay que decir que hay diferencias de criterios, ¿verdad? Hay gente que lamentablemente hemos encontrado posiciones a veces de personas que dicen con vos no me siento pero con el otro sí y así sucesivamente. Ha sido un trabajo en la cual hay que estar trabajando día a día, tratar de tender estos puentes y vamos a llegar a una consolidación de una coalición. Afortunadamente los 20 puntos de la unidad, los 15 puntos de COSEP, el decálogo de la unidad, de la Alianza, se parecen mucho entre ellos. Yo creo que desde el punto de vista programático no creo que vaya a haber diferencias, pero hay temas naturalmente que tenemos que conversarlo. Una casilla nueva, una casilla existente, cómo se conformaría la Alianza, cuáles deberían de ser las ponderaciones de la importancia que tengan las distintas organizaciones. Esos son temas que tal vez no se notan públicamente, ¿verdad? Porque son temas internos de la conformación de una coalición que la estamos discutiendo. ¿Cuáles son los plazos políticos? Han tenido también encuentros y contactos con otros partidos políticos. Pregunto, ¿cuál es el plazo político? Porque desde junio aquí se cerró la negociación con la dictadura. Hay cero comunicación, creo que ni siquiera con la OEA, para efectos de reformas electorales y el canal que existía con la Alianza Cívica, el régimen lo dio por terminado. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es la estrategia para conformar esta coalición y para ejercer esa presión que lleve estas reformas? Desde la Unidad Nacional vemos la coalición en tres momentos, que a veces se traslapan. Uno con otro. El primer momento es la coalición alrededor del rescate de todas las libertades cívicas y la libertad de los presos políticos. Eso tenemos total coincidencia. Hemos incorporado a Asociación de Familiares de Presos Políticos que nos han acompañado en algunos momentos del proceso para escuchar los planteamientos de ambas organizaciones. Una segunda fase de esa coalición es la fase estrictamente electoral, con los aspectos que mencionaba Juan Sebastián, dando, por ejemplo, el tema de la casilla, ¿verdad? Donde hay también conversaciones incluso de naturaleza técnica en materia de reforma electoral. Y el tercer momento es la Nicaragua post-Ortega, es decir, ese contrato social de un país que nunca más vuelve a ver el derramamiento de sangre entre hermanos. Y una cosa que creo que se ha dado con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, en sesiones de trabajo, que debo decirlo, no son fáciles porque realmente hay demasiadas visiones que no se pudieron explicitar en tiempos de autoritarismo y dictadura. Recordemos que uno de los daños colaterales que hace la dictadura es que no permite el ejercicio de las alternativas democráticas en tiempos de paz. Entonces, muchos temas que estaban pospuestos en la discusión, por ejemplo, con el sector privado, con partidos políticos sin personería, con distintas tendencias ideológicas, con diversos grupos de sociedad civil, esa conversación se está dando hasta este momento. Es decir, la forma abrupta de la explosión de abril no había permitido que Nicaragua tuviera una oposición consolidada. Y muchas de las conversaciones que se tenían que haber tenido antes de abril se están dando hasta este momento. El principio fundamental es que no queremos una coalición pegada con saliva. No queremos una coalición que solamente sea electorera. Queremos una coalición para la construcción de una Nicaragua en democracia. Y ese es el proceso que tomará algunas semanas, pero las coincidencias fundamentales ya están dadas, Carlos. La coalición tiene como punto de partida estas dos agrupaciones, estos primeros pasos que están dando. ¿Lo trasciende? ¿Involucra a otros sectores, gremios, partidos políticos, sectores no organizados? ¿Es la alianza y la unidad los que van a decir a dónde termina esta coalición? Yo creo que lo va a determinar el nicaragüense que quiera adherirse a esta coalición. La posición de la alianza cívica es que no debe haber exclusiones de ninguna índole. Aunque sí también hay que decir que el bloque fundacional de esta coalición lo conformamos la unidad y la alianza porque estamos prácticamente en una sesión permanente de trabajo. Tenemos una instancia del Consejo Político de la Unidad Nacional y del Consejo Ejecutivo de la alianza cívica y estamos continuamente trabajando en este tema de la coalición y en otros temas como los presos políticos, etc. Pero yo creo que la posición de la alianza es que, si bien es cierto, estas dos organizaciones que son hermanas en la lucha, tienen que abrirse al espectro más amplio de todos los actores nicaragüenses, demócratas, que quieren un cambio en Nicaragua. Y eso incluye partidos políticos, eso incluye organizaciones sociales, eso incluye organizaciones que no están dentro de las dos organizaciones que hemos mencionado. De otra manera de que la amplitud de la coalición, si me preguntas a mí, Carlos, yo quisiera que sea lo más amplia posible porque esta no es una coalición que yo la pondría en una categoría de un bloque ideológico ni mucho menos. Esta es una elección plebiscitaria más parecida aún sí y aún no a la dictadura y que por lo tanto tenemos que entrarle todos los nicaragüenses. Y aquí el tema territorial es muy importante también porque hemos notado en la visita al territorio de que esta diferencia entre las distintas organizaciones se diluye cuando ven las necesidades de cada uno de los municipios y las interioridades que ellos tienen como comunidades. Entonces yo creo que aquí tenemos que trascender a una coalición lo más amplia posible y esto se va a dar. Yo estoy convencido de que esto se va a dar. Evidentemente siempre hay críticos que van a decir yo en este bus no me monto, pero yo creo que el bus va a estar bastante lleno y vamos a hacer una lucha por la restitución de derechos. Yo reitero lo que dice Félix de que esta no es una coalición electorada, o sea, no es el objetivo. Si creemos que sea el objetivo, vamos mal. El objetivo acá es para comenzar la liberación de los presos políticos, la ejecución de acciones para la restitución de derechos, efectivamente conseguir estas reformas electorales de las que hemos hablado, ir a elecciones y refundar un nuevo país en base a esta visión programática que ya la compartimos toda la organización. La propuesta habla de abrir el sistema político, de cambiar el sistema electoral, de que haya flexibilidad para que se puedan incorporar nuevos partidos, coaliciones, etc. Pero bueno, el régimen en este momento tiene cerrado el sistema político. Apartando los partidos abiertamente colaboracionistas, hay varios partidos que tienen personería jurídica. Cada uno de ellos eventualmente podría ser un elemento de dispersión o un elemento de sumatoria a este proyecto. Esta propuesta de coalición implica incorporar a todos los partidos políticos. ¿Han tenido alguna interacción con ellos? Esa es una discusión que se está dando en este momento, en ese sentido. Creo que la Alianza Cívica lo ha dicho de manera muy transparente a la opinión pública nicaragüense. Han tenido una gira de conversaciones con los partidos y quizás Juan Sebastián puede dar más información en ese sentido. Nosotros como la Unidad Nacional no hemos iniciado ese periplo, creemos que es necesario, creemos que si estamos dispuestos a dialogar con el tirano, tenemos que estar dispuestos a dialogar entre los mismos hermanos nicaragüenses en una sociedad en donde creo que nadie puede tirar la primera piedra, es decir, de estar libre de pecado frente a la tiranía cuando hubo 11 años en donde muchos sectores no tuvieron el comportamiento más adecuado de firmeza frente a la dictadura. Pero dicho eso, Carlos Fernando, en el caso específico de la Unidad Nacional sucede que nosotros somos una asamblea ciudadana y tenemos una estructura asamblearia que hace nuestro proceso de toma de decisión no tan rápido o tan ágil como quisiéramos. Entonces dentro de esa asamblea existe un mandato de agotar al máximo posible la búsqueda de una casilla independiente. Hay reconocimiento dentro de la Unidad Nacional, que ese es un objetivo muy complejo, no estamos cegados al pragmatismo político, al tipo de monstruo al que nos estamos enfrentando, pero creemos que con una combinación de presión interna, desobediencia civil, presión internacional y además de eso encarnando los anhelos de la Revolución Cívica de Abril, tenemos que insistir en lo fundamental de una reforma electoral profunda y de nuevos partidos políticos que puedan competir. Nosotros desde la Unidad Nacional tenemos alguna preocupación de que nuestra asamblea pueda interpretar la asociación muy temprana con partidos políticos como una especie de conformismo frente a esa búsqueda de una casilla independiente. Eso lo hemos hablado con mucha transparencia y agradecemos que la alianza lo ha comprendido muy bien. Esa es la aspiración programática que posiblemente llena y reúne las expectativas y las grandes aspiraciones nacionales, pero estamos frente a una dictadura que tiene un férreo control, acabas de decir partido hegemónico, sistema político, están preparados para enfrentar una situación en la que el régimen se cierre a que no haya una elección competitiva, a que no haya una reforma electoral o incluso la eventualidad de que no hayan elecciones y que convoquen con algunos de los partidos colaboracionistas a una asamblea constituyente o a cualquier otra forma de cerrar el espacio a una elección competitiva. Cuando sigas la pregunta de los tiempos, Carlos, precisamente ese ha sido uno de los aspectos que nosotros hemos analizado conjuntamente a profundidad. Se han analizado todos los escenarios y nosotros hemos concluido con mucha seriedad de que hay una alta probabilidad de que no se den las condiciones adecuadas y por esa razón la unidad, la unión, la coalición de todas las fuerzas democráticas, mucho más allá de la cohesión, unidad, alianza es fundamental, porque independientemente de los escenarios que se enfrenten, un escenario con reformas minimalistas, un escenario un poco más lejano, más recóndito de reforma amplia o incluso un escenario similar al de Bolivia, en cualquiera de esos diversos escenarios se requiere que la población de Nicaragua esté unida, esté consolidada y que tengamos organización territorial. Son aspectos que se han discutido y hemos preferido a veces ir a un paso un poco más lento de cara a poder tener ese tipo de consensos. A propósito de Bolivia que has mencionado, después de la crisis que catapultó fuera del poder Evo Morales y que la OEA certificó el fraude electoral en el que directamente se vio involucrado Evo Morales, uno se pregunta, ¿aceptaría Daniel Ortega alguna suerte de participación o relación con la OEA en la demanda de reformas electorales que están planteadas de antes y de ahora, como la que están planteando ustedes, o está fuera completamente del escenario de estas reformas OEA? Ellos tienen todavía en el gobierno un memorándum de entendimiento vigente con la OEA que se vence ahora en enero, tengo entendido. Muy probablemente esto no va a ser renovado. La información que hemos tenido de que donantes que han estado históricamente en el tema de democracia no han recibido ninguna sola señal de parte de la dictadura en los últimos seis meses de agilizar proyectos de reforma democrática y todo. Así que lamentablemente creo yo que se está moviendo un escenario de mayor dureza de parte de las posiciones. Y por eso es que es importante hacer este tipo de planteamientos de reforma, Carlos, porque tenemos que plantearlo, luchar por ella y si no se dan, y si llegamos al momento de las elecciones y no hay cambio, evidentemente hay que valorar la posibilidad de participar o no. Pero antes de eso es importante poner cuáles son tus planteamientos programáticos, expresarlo en la comunidad internacional. El jueves pasado estaban prácticamente los más importantes representantes de la comunidad internacional en Nicaragua y se llevaron el mensaje de que se está haciendo una propuesta seria, una propuesta técnicamente sólida, una propuesta que es la demanda desde hace muchos años. Entonces, si estas reformas no caminan por falta de voluntad política de parte del gobierno, que es lo que existe en este momento, bueno, tendríamos que reevaluar el hecho de participar o no. El Departamento de Tesoro del gobierno de Estados Unidos el jueves pasado impuso una nueva sanción contra Rafael Ortega Murillo como persona natural, como hijo de la pareja presidencial y factor de poder y de influencia en el círculo íntimo del poder y además también como el operador principal de la empresa Petronic, de DNP Petronic, perdón, y por el otro lado de las relaciones económicas del régimen con Venezuela y con Cuba. Esta sanción, ¿qué impacto tiene en estas propuestas que están haciendo ustedes de empujar al país o de presionar al régimen hacia una reforma electoral? ¿Puede tener el efecto de que el régimen se cierre más o creen que puede ayudar a que se abra? Creemos de que este es un régimen, como todo régimen dictatorial, de que no muestra una voluntad política por sí solo y que requiere la máxima presión internacional. Los frentes de lucha son esencialmente el frente interno, nacional, ciudadano, el frente político que implica este tipo de conversación alrededor de una coalición, pero también la presión internacional como otro frente fundamental. Y las sanciones les duelen y particularmente esta sanción que acabamos de ver ahora es un ejemplo de que dentro de la caja de herramientas de la comunidad internacional todavía pueden venir muchas sanciones. La comunidad internacional incluso ha reservado muchas otras de las baterías de sanciones que se podrían dar, como le indica, por ejemplo, la carta del congresista Alvio Siris y el congresista Rooney, donde da un ejemplo de las muchísimas otras sanciones que podrían darse en Nicaragua. Creemos de que la presión internacional acompañada de la cohesión interna de todas las fuerzas de la oposición es lo que nos puede dar una luz al final del túnel. DNP Petronik había hecho una operación de maquillaje, incluso le habían cambiado el nombre, habían descentralizado las estaciones de combustible. ¿Puede evadir una sanción del Departamento del Tesoro como esta? La respuesta es no, Carlos. DNP Petronik desapareció. Para fines prácticos, DNP Petronik no va a poder operar absolutamente de ninguna manera. Creo que el tema de la gasolinera es solamente la fachada de lo que hay detrás de DNP Petronik. Petronik es una empresa importante en el mercado de hidrocarburos, importa una gran cantidad de hidrocarburos, vende al mayoreo, a distribuidores, a través de sus canales de distribución, a empresas del Estado, a ministerios. ¿Puede tener un impacto en el sistema eléctrico nacional? Bueno, eso habría que ver cuánto le suministra de búnker a las plantas eléctricas, pero como hay también importadores privados, se podría resolver. Y el golpe aquí es fundamentalmente a las finanzas de la dictadura, lo que está significando la desaparición de Petronik. Porque, reitero, este negocio desapareció. Con esta sanción es una muerte civil. Las instituciones financieras con quienes tenían relaciones van a tener que llegar en saco a darle los depósitos que tengan esta empresa y van a tener que liquidarla. ¿Cómo lo liquidan? Como liquidan las empresas típicamente sancionadas. El DNP Petronik no es la excepción. Y va a ser un duro golpe, Carlos. Y esto creo que es importante reiterarlo. Porque se va a vender de que este es un golpe, supuestamente, al pueblo de Nicaragua. Este es un golpe a las finanzas de la dictadura. Y por eso los sancionadores saben de dónde vienen estas platas y para dónde van estas platas. Y por eso hacen este tipo de sanción. Esta no es una sanción a Nicaragua. Esta es una sanción al gobierno represor que tenemos. Y por eso es que vemos la fila de buses. Entonces, está documentado también los paramilitares recogiendo combustibles en esta gasolinera. Así que va a ser un duro golpe para la dictadura. Más allá de que ya había tenido la sanción popular de reducir las compras en Petronik, la gasolinera. Volvamos al inicio, Félix, para terminar. La propuesta de reformas electorales parte de la premisa de que hay que resolver dos condiciones políticas fundamentales. Liberación de los presos políticos, restitución de las libertades democráticas. ¿Cuál es el siguiente paso dentro del surgimiento de esta coalición? El siguiente paso es ampliar la coalición a otros actores sociales y políticos. Es una conversación que ya está en marcha. Además de eso, es avanzar en los otros puntos que conjuntamente hemos definido. Entre esos puntos está consolidar en una sola propuesta de contrato social para Nicaragua la propuesta de los 15 puntos del COCEP, los 10 puntos de Alianza Cívica y los 20 puntos de Unidad Nacional. Está también el trabajo de organización territorial que ambas organizaciones están haciendo muy fuertemente. Y obviamente la presión internacional conjunta que ha venido dando resultados precisamente porque se le está dando a la comunidad internacional lo que habían venido pidiendo desde hace rato que era mayor coordinación en ese tipo de incidencia internacional. ¿Qué cambia que se forme o no esta coalición para efectos prácticos, para efectos de la liberación de los presos, para efectos de la restitución de las libertades públicas? Bueno, yo creo que desde hace varios meses la Alianza Cívica y la Unidad Nacional hemos venido trabajando juntos en acciones, particularmente acciones de protesta. Si te fijas, Carlos, la mayor parte de las convocatorias, de los piquetes, de las marchas, son en conjunto. De tal manera que sí hace un cambio que podamos hacer una coalición lo más amplia posible y marca una diferencia frente a un gobierno represor, un gobierno que definitivamente no tiene la voluntad política, pero yo creo que esto manda un mensaje importantísimo además a la ciudadanía nicaragüense de que aquí no hay posiciones personales, de que aquí no hay posiciones egoístas, sino que estamos trabajando todos por el país. Y yo creo que en ese sentido las demás organizaciones, más allá de la Alianza y la Unidad, hacemos una invitación a que sean parte de esta coalición porque la unión hace la fuerza. Yo soy un convencido de que esta gran coalición va a dar los frutos que todos esperamos. Eso es lo que dicen Félix Maradiaga de la UNAP y Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica sobre los primeros pasos y lo que aún hace falta por hacer para conformar una coalición opositora nacional que de forma plural e inclusiva pueda convocar a todas las fuerzas democráticas que están demandando el fin del régimen Ortega Murillo y el desmantelamiento de la dictadura para dar lugar a un cambio democrático en el país.